Voy a morir Vamos a mi habitación Hola Carapijos Carapijos, sois unos carapijos Así que chavales, hoy vamos a intentar hacer que Andrea se crea que su hermana secreta ha desaparecido Hola Andrea Hola Andrea Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, yo ahora mismo estoy con tu hermana, secreta perdida, extraña, alienígena, dinosaurica La Robert Pues yo creo que Naya tendrá que decidir si quedarse contigo o quedarse conmigo Conmigo Naya, ¿a quién prefieres? ¿A Andreolo o a Artagamerreolo? A mí, a mí me conoce más A mí, a mí Naya, ven Naya ¡Me prefiere a mí! No me la llevo al equipo superbromas, a la habitación de las bromas Naya, ¿qué estás haciendo robando esto en vez de esconderte de Andrea? No, esto es mío Pero si es que es un arte grande que fue enterada ¿Qué cosa tiene esa maldita mochila? Es que me he comido las cosas ¿Cómo que te has comido las cosas? ¿Por qué me he comido? O sea, que tú eres un dinosaurio ¿Qué hay en ese bolsillo? Aquí no hay nada Esta niña es demasiado inteligente para mí ¡Eres una abogada! ¡Eres una abogada! ¿Qué es esto? ¡Oh, no, no, no! ¡Dumbo! ¡Carramos a Dumbo! ¿Con las galletas dinosaurios? ¿Pero esos dinosaurios vuelan o no vuelan? No No vuelan esos dinosaurios Entonces no son dinosaurios Son... Dino... Eh... Dino... ¡Dinosaurios! ¡Son comidas! ¡Son comidas! Y tienen pipita de chocolate ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Dumbo? ¿Un Pikachu? ¿Un pingüino? ¿Un Minion? ¿Un maldito? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡El pobre oso no puede morir ahora mismo! Hola, amigo Estamos eligiendo cuál es mejor peluche ¡Aaah! ¡Es mejor este! ¡El Dumbo! ¡El Dumbo no cuenta! ¡Es mejor! ¡Mira! ¡Eso es Pepilla! ¡Pepilla! ¡Mira, Pepilla! ¡Nosotros somos dinosaurios! ¡Atácalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ya está seco! Yo creo que Adrián ha muerto ¿Te estás dejando de bigotilla? Mira, mira ¡Digotilla ruso! Yo me lo he quitado hoy ¡Ayuda! ¡Me está pidiendo ayuda mi niña! Con lo cual vamos a seguir viendo mi bigote Por favor, Adrián Me ha notado mi niña Por lo cual A ti te gustan las gallinas? A mí me gusta pegar ¡Puma! Le gusta pegar a Adrián Tú eres un perón, ¿eh? Adrián tiene incluso más bigote que yo, ¿eh? ¡Tiene barbilla rusa, eh! ¡Tiene barbilla rusa, ya! ¡Pon los huevillos! ¡Oye! ¡Cara de guanábana! ¡Cara de guanábana! ¡Ese hombre no vale para nada! Además tiene una pera ¡Tiene una pera! ¡Fuera! ¡Adrián muere! ¡Poco más! ¡Muere, muere, muere! ¡Eres un astronauta! ¡Eres un astronauta! ¡Eres un astronauta! Está lloviendo, pero nosotros somos astronautas Y la lluvia no nos afecta ¡Porque te no! ¡No! ¡Porque te no! ¡No! ¡No se ha huido! ¡Salva ese pedazo de casco! ¡Ese casco también va a morir! ¿Cómo que va a morir? ¡No me lo puedo creer! ¡Nuestros cascos yo creo que... ¡Ha muerto! ¡A ver, imítame! ¿Qué animal es ese, Naya? ¿Qué animal es ese? ¿Es un tigre? ¡No, es una tortuga bailando! ¡Es una tortuga bailando! Pero bueno, ahora sí que sí Procedamos con el plan de este vídeo Os cuento Ahora mismo Andrea está en el sofá Por lo cual nosotros tenemos que salir de la casa Pero lo que pasa es que Andrea está súper Pero que súper alerta con que Naya salga de la casa Como es tu hermana No te deja salir de esta casa Por lo cual nosotros vamos a intentar Que ella salga junto conmigo Y después hacerle una broma a Andrea Como que tú has desaparecido Pero para eso nosotros primero tenemos que escaparnos Y esa va a ser una misión bastante, bastante complicada Cuidadito, mi hermano siempre se va Sí, ahora mismo Andrea está en el sofá Por lo cual vamos ahora mismo a agacharnos todos ¡Váganse, Naya! Y tendremos que pasar por ahí Venir, venir, venir Está Andrea justamente por aquí con Franera Venir, venir Vamos, vamos, vamos Ahí está tú un poco ¡Vine! 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 ¡Vamos! Que Andrea no se dé cuenta ¿Qué hacéis ahí? Hola, Andrea Naya, ¿qué hacéis ahí? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Mira la escalera Sí, es que queremos subir por la escalera ¿Y por qué estás ahí y no aquí? Buena pregunta No, ya no puedes salir fuera, ¿eh? Vale Pues nada, nos vamos al cuarto Yo me estaba vigilando Toma Porque me caía por la escalera Claro, es que tú y yo estábamos subiendo a la escalera Y te has caído sin querer Pero... ¿Ires a la habitación ya? Vale, tranquila A ver A ver, equipo Equipo de cara a Guanábana Cara de Guanábana Efectivamente, equipo de cara a Guanábana Y tú sobre todo eres el Guanábana más fuerte de todo el equipo Por lo cual Necesitamos escapar de esta casa Y no sabemos cómo Porque Andrea está súper, 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 súper controladora Por lo cual Espera Esa palabra se vea un poco horrible Suena muy horrible, de hecho Ahora mismo vamos a intentar dar la vuelta por detrás Música de picacitor Vamos, vamos, equipo Vamos, 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 vamos Dale, dale, dale Vamos, vamos Que Javi está por ahí Andrea no nos puede pillar en esta Vale, cuidado Porque hay un problema Hay que pasar por aquí Ahí están Flanella y Andreita juntos Vale, ahora tengo una idea Si nos despisto Mientras vosotros salís Y luego yo ya voy No, no puedes despistarnos Porque tú tienes que salir con nosotros Tú eres parte del equipo Pero yo voy a salir contigo Lo único que lo voy a despistar Luego digo que me voy al baño Y salgo para afuera No me parece mala idea de todo Así que Javi Haz lo que tengas Tú quédate aquí escondido Eh, puedes venir un segundo Claro Pues te paré ¡Andrea! ¡Canelo, Canelo! ¡Pero cállate! ¡Andrea! ¡Andrea! Canelo, tío, Canelo ¿Pero lo que hay, bro? Eres una rata Y vámonos para dentro, ¿verdad? ¿Pero por qué la estás llevando para adentro? ¡Para, para, para, para! ¿Pero qué? ¿Por qué? Se ha caído, bro Se ha caído Naya, tienes que tener cuidado Venga, vamos para el cuarto, va Ven ¡Javi, tío, venga! ¡Otra misión fallida totalmente! ¿Pero eres tonto? No, eres tonto, bro ¿Eres tonto? Vamos a hacer una broma De que desaparece la niña Y tú nos estás jodiendo, bro Es lo que hay, bro No, no, no Es lo que hay, bro Ahora mismo... Cabrón Javi, Javi Javi, tú por la izquierda Y yo por la derecha ¡Canelo! 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 ¡Eh, ponme para abajo! ¡Qué cabrón se ha escapado! Naya, tienes que tener cuidado, por Dios Está bien saliendo fuera, Naya Naya, 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 Naya No es que no Naya, tranquila Tranquila, así Vamos tú y yo a hablar ahora mismo ¿Por qué vamos a hablar tú y yo? Pero no se puede ser literalmente tan controladora Sí, pues sí, que es pequeña, tío Tiene cinco años, Dios mío Vamos a hablar tú y yo Pero, Naya Ven, sal Marta ¿Tú puedes tener cuidado con la niña? ¿Cómo que puedes cuidar con la niña? Que tiene cinco años y tú llevándola ahí Se ha caído por tu culpa y todo ¿Cómo que se ha caído por mi culpa, Andrea? Se ha caído Es que estás diciendo cosas que no sirven para nada A ver, ¿tú has visto cómo está el suelo mojado? La están mandando afuera No, pero que yo simplemente estoy jugando con ella ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué? ¿Pero que no puedes jugar? ¿Jugas aquí dentro? No puedo jugar No, no puedes, no puedo No, sí, 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 sí puedo Sí puedo Cuidado Para que no se haga daño Y tú lo sabes perfectamente que sí que puedo jugar No, no puedes Vale, Andrea Tú ya veo que estás ahora mismo a más Tirada a la cabeza ¿Qué? Y ya está Yo me voy a mi cuarto y tú vete por ahí Ya está, ya está ¿Qué te está pasando? En serio Que no me estoy pasando que tiene cinco años Ya está, ya está ¿Qué es eso que lo lleváis afuera a jugar? Ya está, ya está Nosotros ahora mismo vamos a proceder con el plan ¿Eres tonto? No Lo primero que tenemos que hacer son unas cámaras de seguridad Básicamente ahora mismo, Javi Es una cámara de seguridad Y tú ahora mismo vas a tener que pasar corriendo para allá, ¿vale? Dale, Naya Para allá, para allá Tres, dos, uno Corre, corre, corre Segunda cámara de seguridad La tercera cámara de seguridad está justamente ahí Así que, Naya Tres, dos, uno Y corre Perfecto Yo creo que con esto Eso es un piradón, bro Vamos a poder hacer lo que nosotros siempre hemos querido Y es escapar de esta casa maldita Entonces ahora mismo, Naya Quiero que te tumbes dentro de la maleta Cuidado, cuidado Es que cabe perfecto Me pareces un poco como un minio Pero yo creo que el pelo tiene que ir por aquí Así que, Javi, ahora mismo Se va a parar por aquí Perfecto Pobre Naya, pobre Naya ¿Vale? Tierra Vale, Naya, Naya ¿Me escuchas? Vale, te vamos a dejar aquí en plan un hueco Para que tú respires, ¿vale? Voy a morir No te vas a morir, hombre Cuidado, Naya ¿Estás bien? ¿Estás bien ahí dentro? Sí, sí Perfecto, perfecto Naya, literalmente estás ahora mismo Verticalmente Miras la idea Por lo cual, Andrea Ahora mismo Sí que sí Es imposible Que nos vea haciendo esto Ahora cuando te digamos No hables No hables, claro Sí, porque si hables Va a escuchar Y se nos va todo el plan Así que ahora, Naya No hables Ya está No hables No hables No hables Andrea Por lo cual, ahora mismo Javi se tiene aquí ¿Qué es una persona? ¿Qué es esto? ¿Qué es una persona? ¿Qué es una persona? Ya está, deja Que te la llevo yo, bro Que... Vale, bro Estoy yo... Bueno, Andrea Hasta luego Adiós, Andrea Pues ahora mismo Javi, 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 javi Naya Naya, ¿estás bien ahí? Naya, ¿estás bien? Hemos pasado el control de Andrea Lo hemos pasado Pero ahora falta Bajar unas escaleras infernales De la muerte hacia abajo Vale, Naya Cuidado Ahora mismo Viene el momento Más importante Y más complicado Vale, que no se les caiga la maleta Mira, mira, chavales No, no sé Naya Naya, que estamos Estamos al punto Estamos al punto Naya, ¿estás bien? Vamos, vamos, vamos Y que Andrea se entere Naya, ¿estás bien? ¿Estás bien para mí? ¿Estás bien? Corre, sal Sal, corre Y él literalmente me está escapado de la casa Todo el mundo suscrito para superar a Fortnite Básicamente Quiero que ahora mismo Naya Tú te escondas detrás de la basura Y nosotros haremos como que Tú has desaparecido, ¿vale? Derecha, izquierda No hay ningún tipo de coche Puedes cruzar la calle Adiós, mi pequeña Andrea, Andrea ¿Qué pasa? No encontramos a Naya Te lo juro por mi madre Que no está en casa No, no, te lo prometo por mi madre Que Naya no está ¿Qué pasa con Naya, tío? Que no está, Naya Que no está, te lo prometo ¿Está con vosotros? Que no, que no, que no está con nosotros ¿Por qué sí que habéis hecho? Mira, Naya, tío Es que no sabemos dónde está Con vosotros, de verdad, ¿eh? Naya ¿Estás por aquí? Que no, no Te lo prometo por mi madre Tú cállate, tú cállate Que no está, que no está Te lo prometo ¿Qué pasa con una niña? Que sí que se ve muy cuidada La niña, pero que no está Mira Pero está tranquila Que no Andrea, Andrea, Andrea Que no está, Naya Que no está, no está Te lo prometo que no está Que no está, no está Naya, vamos a buscarla Porque si no, estamos c***os Naya Arriba también hemos buscado Pero es que no está Por ningún tipo de lado Te lo prometo Ya la seguís liando, tío ¿Ahora qué hago? No, no, pero que no está ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo se ha perdido? Nosotros no hemos hecho Absolutamente nada Vamos a seguir buscando O sea, es que mira No está por ningún lado A ver si soy un poco más responsable Dios mío Guau, como estoy ahí arriba ¿Cómo va a estar ahí arriba Una niña de 5 años, Andrea? Explícamelo ¿Por qué no tiene que estar En cualquier lado? Sí, sí, lo entiendo Pero que aquí no va a estar No está No está ¿Y dónde está? Baja Yo tengo que ir a buscarla Vale, vale, vale Ni en la colchoneta No está por ningún lado No me j***as No me j***as, tío No me j***as ¡Saya! Que no, que no, no está ¡Saya! ¿Dónde está? Miramos las cámaras de seguridad Bueno, a ver aquí Cámara de seguridad Obviamente hay cámaras de seguridad Por favor, que esté en la cámara, Dios mío No, no, no puedo estar Tranquila, tío Necesito encontrarla Y como no esté ¿Qué hago? He perdido a mi hermana He perdido a nadie La he perdido No está en la casa Me estás diciendo Mira, fíjate La primera cámara de seguridad Que está justamente en mi habitación ¿Qué hacéis? Mira, mira Se va corriendo delito La mente ha cogido Se ha ido corriendo Y además se ha dejado Todas sus malditas cosas Ay, madre, Dios mío Que estoy por aquí ya Tranquila, tranquila Ya, no, no puedo estar Tranquila, no puedo estar Tranquila, necesito encontrarla Voy a ver la otra cámara de seguridad Por favor, que esté por aquí Vale, segunda cámara de seguridad Mira, se va corriendo Literalmente sonriendo ¡Sonriendo! ¿Pero dónde va? ¿Dónde está yendo? Es que ¿qué hace fuera? Yo creo que literalmente Tu hermana te está vacilando ¿Cómo que me está vacilando? A ver, ¿cuál va a ir para adelante? ¿Otra cámara de seguridad? Dios mío Y literalmente se va Se va, se va, se va Y efectivamente se va corriendo Y otra vez sonriendo ¿Y para dónde va? ¿Para dónde está yendo? La cosa es La verdad es que me han ido Como haya salido fuera de la casa O la carretera Me da algo, eh ¿O ha salido a la colchoneta? ¿Tienes otra cámara de seguridad? No ¡A la colchoneta! ¡A la colchoneta! ¡A la colchoneta! ¡Vamos a ver! ¡Naya! 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 Dime que estás aquí No, no está aquí ¿Ahora qué? ¿No está ahí? No está aquí Tiene que estar fuera Dios sí tiene que estar fuera, eh Pues yo sinceramente no veo a nadie fuera ¡Naya! ¡Naya! ¿Estás aquí? ¡Naya! Lo mejor pasarte ahora que hacemos Pues sinceramente no tengo ni idea Porque la única posibilidad De que se haya podido ir Es para allá Porque están los animales Le gustan los animales De verdad Que no la voy a dejar más De verdad Como no la encuentre Es que me va a dar algo, eh Que no hay nada aquí ¿Ahora qué hacemos aquí? ¡Naya! ¡Naya! Pero es que mira Ahí están los leones ¿Tú crees que se ha podido colar por ahí? ¿Cómo se va a colar? Si es pequeña No puede saltar Vale, creo que ya sé dónde está ¿Dónde? Acompáñame, Andrea Por favor, dime quién la has encontrado Porque es que no, tío ¿Por qué volvemos a la casa? ¿Qué hacemos aquí ahora? Porque ahora mismo te voy a enseñar Una cosa que creo que Me vas a odiar Tienes tiempo para que me enseñen nada Me vas a odiar después de eso Yo eso lo entiendo Andrea Mira, desde aquí Se ve a tu hermanita ¡Daya, corre bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso te has metido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pasa! ¡Daya! No, pero esto no se juega Te lo has pasado bien En esta bromita ¿Y sabes qué? Sabes lo más gracioso Casi Casi te lo has pasado bien Porque mis piernas estaban durmiendo Ya, obviamente Estaban durmiendo así Porque literalmente La hemos sacado en la maleta La maleta que has visto antes Aquí básicamente estaban allá Así que Andrea ¿Qué dice? Andrea, yo No es que con los teléfonos Juego, de verdad No me ha hecho nada de gracia Tocándola por toda la casa Espero que os haya gustado la broma Te haré una venganza